I'll be there when the lights go out, I'll be there in the car. Estamos con Aileen Montiveros, que estamos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Qué difícil. Mi papá es licenciado en Ciencias Económicas, te digo. Y nunca pude entender la contabilidad. Me mandaba pelito a mercantil y te das cuenta que lo mío era otra cosa. Sí, sí. Pero bueno, ahora venimos con... Va a haber un... Viene a ser un seminario, viene a ser... Es un taller. Un taller de liderazgo transformacional. Aquí, hombre, el liderazgo ya me gusta. Porque a mí me gusta ser líder. Pero transformacional, o sea, ¿qué contenidos tiene? ¿De qué se trata? ¿Dónde apunta? ¿Quiénes lo pueden hacer? Bueno, te cuento un poquito. Esto de la parte económica, justo este curso lo voy a estar dando con Fernando Reus. Los dos somos graduados en Ciencias Económicas, pero como que nos gustaba más la parte blanda, la parte soft. Entonces, es donde ahí hicimos match. Él es contador. Yo soy licenciada en administración. Y nos apasiona esto, ¿no? De liderazgo, cómo nos comunicamos, cómo interactuamos con otros. Entonces, ¿cuál es la impronta que queremos dejar como líderes? Porque por ahí muchas personas se van a olvidar del currículum, pero no de cómo los hiciste sentir. Entonces, esta propuesta, lo que queremos generar es eso, ¿no? ¿Cuál es el líder inspirador? Es el líder que genera motivación, compromiso, energía, ¿no? Y que la gente se sienta identificada. Porque vos por ahí podés tener a alguien que esté en un rol de jefatura, que esté a cargo, pero no te sentís identificado o inspirado. Entonces, la invitación es a conocer este modelo que habla de cómo podemos inspirar y motivar a las personas que se sientan compromidas y alineadas a un propósito. Por ahí es más, el objetivo es tal, pero por ahí, ¿cuál es el propósito? El propósito es más trascendental, es más inspirador. Y muchas personas por ahí conectamos con eso y no necesariamente por ahí con una bajada de línea, sino cómo generamos ese tipo de conversaciones y esa conexión entre las personas. Aparte, yo creo que debe ser difícil como líder generar esa línea donde uno pueda bajarla sin ese autoritarismo ni esa distancia que uno a veces se hace sentir. Porque uno a un líder lo tiene como inalcanzable, como alguien que es imposible llegar y que él únicamente baja las líneas. Entonces, me parece que en cualquier lugar de trabajo uno siempre tiene a alguien que es un líder. Pero por ahí, si no contempla cómo lograr que el resto transforme todo eso, creo que se potencia mucho más el trabajo. Claro. Sí, buscamos esto, generar a través de ese estilo de liderazgo espacios colaborativos donde todas las personas se sientan involucradas. También en la toma de decisiones. Esto de tener la humildad de decir, no tengo todas las ideas ni todas las soluciones porque no existe una sola persona que sepa la verdad de todo. Entonces, estar abiertos a ideas que pueden venir de cualquier persona. Habla más de la horizontalidad hoy día. Pero esto de empoderar, de devolverle la voz a la gente. También de escuchar propuestas. Me olvidé de mencionar, el curso está abierto a todo el público. No es exclusivo para los que son graduados de profesionales en ciencias económicas. Esto puede venir todo el público de todas las ramas porque las habilidades blandas o humanas, me gusta decirlas, son transversales a todo tipo de profesión. Entonces, ya seas de ingeniero, abogado, o sea, cómo sos como líder, cuál es la huella. Porque muchas personas, vos dejas la huella. ¿Qué huella querés dejar como una persona que está a cargo de un equipo? ¿Cómo querés que te recuerden así? Creo que esa es la invitación. Yo creo que ahí tienen ustedes, Fernando, a mí en lo particular. Él tuvo un pasar por la Secretaría de Deportes que realmente dejó marcado ese lugar porque fue un líder en donde él se desempeñó. Y lo hizo dejando esa transformación porque revolucionó un montón de cosas y a la vez evolucionó y hizo evolucionar un montón de gente que estaba bajo su cargo y tenían que actuar en forma de equipo. Entonces, yo creo que ese potencial que uno ve en esas personas es admirable porque tiene después esa cuestión de recordarlo y de no borrarse. Mirad, este me enseñó tal cosa. Logramos tal objetivo, porque de eso se trata, ¿no? Lo bueno es que está abierto a todo el público. Todo el público. Existen dos formas de inscribirse. Los que son matriculados se inscriben a través de la página del consejo, pero los que no son matriculados se pueden inscribir a través del WhatsApp del consejo. Hay un número de teléfono que está publicado, ese no lo tengo acá a mano, pero la página del consejo está el contacto de WhatsApp de capacitaciones y desde ahí se pueden inscribir enviando el comprobante de pago. No, y nosotros también vamos a estar en las historias colocándolo, porque esto, ¿cuándo arranca? Arrancamos este sábado, es un módulo, es una jornada de cuatro horas, un encuentro por mes, porque sabemos que la agenda también es complicada, entonces, y esta propuesta lo que nos gusta o que buscamos en el armado es que sea algo bien vivencial, que sea dinámico, entonces, que podamos procesar también todos estos aprendizajes y bajar a la práctica en el día a día las distintas dinámicas y herramientas que también queremos que se lleven, o sea, queremos que sea práctico y que venga y se nutra con las personas, así que, bueno, un encuentro por mes, arrancamos este sábado y nos volveríamos a ver después en mayo, en junio y terminaríamos el 6 de julio. Bien, ¿tiene una durabilidad de cuatro meses? Cuatro meses, un encuentro por mes de cuatro horas. Bien, y aparte, yo me imagino, para todos aquellos que están interesados, entren a la página, búsquenla también, si no es a Fernando, a Ailín también, que ellos les van a brindar todas las informaciones, querés preguntar, querés mandarnos mensajes, nosotros te pasamos todos los contactos, porque realmente, hoy en día, ocupar lugares es importante saber después desempeñarse, desarrollarlos, para que tenga una buena finalidad. Yo creo que en muchos aspectos de la vida ocupamos esos lugares de líderes que decís vos, que trasciendan, que trasciendan y que trasciendan los que quedan también. Bien, porque las herramientas que debemos tener, el que pueda llegar a ser un líder, son fundamentales para el desarrollo después de los que comparten ahí. Edades, no hay límites. No hay límites de edades, aceptamos, es abierto, totalmente abierto a todas las personas y esto es lo que queremos generar con Fer, líderes que inspiren, esos líderes que por ahí desafían al status quo, porque esos son los modelos, que por ahí, las cosas se hacen siempre así o siempre se hicieron de esta manera. ¿Por qué? ¿Cuál es el valor? ¿Para qué es importante? Entonces, conectar con ese para qué y generar esos espacios que generen la colaboración, la cooperación entre las personas y está comprobado que si las personas están en un entorno donde se sienten seguros, donde se sienten motivadas, tienen mejores desempeños. Entonces, o sea, hay un beneficio que también se puede generar a través de estas nuevas formas de trabajar. Y bueno, eso instalaron las empresas. Sí. Porque instalas en las empresas y vos decís, ¿a qué sería bueno explotar? Y también saber qué sienten los que trabajan alrededor de ese líder. Sí. Así que nosotros te volvemos a repetir, esto comienza este sábado, ¿sí? ¿El horario? De 9 a 13. De 9 a 13, ahí tenemos el contacto de Aline Montiveros, hemos puesto todo el detalle en el zócalo para que la gente sacale una foto y ya si tenés todo el contacto, quiero que le mandes un saludo a Fer, que siempre me mantiene informada y que después nos vengan a contar cómo fue la experiencia del primer módulo. Vale. Porque esta es la primera vez que se lleva a cabo algo de este tipo y que me parece genial para desarrollar mucho más a todos aquellos que son líderes o ocupan un lugar de liderazgo. Sí, sí. Este, bueno, agradecimiento a Fer porque esto lo podemos hacer juntos, o sea, esto si no fuera... Es un trabajo en equipo y bueno, recibí gracias por darnos este espacio para compartir esta propuesta y nada, nos encantaría verlos este sábado. Por supuesto. Este sábado no te lo pierdas, querés ser un líder transformacional. Bueno, tenés que venir con ellos y nosotros nos vamos a la pausa y ya volvemos con mucho más Sentite Joven.